A vos sos fácil, vos sos bien Vamos a ver quiénes pueden subir Los que puedan subir Esto es una experiencia Increíble La verdad es porque de la muerte hay vida Hoy es 2 de Enero del 24 Uy, es una berraca ¿La amiga francesa ahí va a subir? Si, si Sin duda, tranquilo que nosotros aquí hacemos el El trabajo de sacar las matas La parte más difícil es donde está él Estamos en el antiguo de obra así Y con amigos españoles y franceses ¿Cómo siente la experiencia? Increíble, amigo Y ahorita vamos a bajar Mira cuántas matas hay De la tragedia De la muerte a la vida Si, lo ves Estamos encima del dolor Si, si le da vértigo tranquila Entonces no O sea, puedo subir Pero tengo vértigo Tiene vértigo La experiencia de la De la muerte a la vida Con estas matas Con estas matas Acá encima El Dora City Todavía están Lo que se quemó acá El Dora City Hoy 2 de Enero del 2020 Todo esto es original Del almacén Mira Todo esto esano